Este sábado el Congreso de Guerrero aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, enviada por el Congreso de la Unión. Las reformas y adiciones consistentes en elevar a rango constitucional los programas sociales destinados a los sectores vulnerables representan un resultado positivo en las garantías y tutela de los derechos humanos sociales. Bienvenida sea esta reforma que protege a los adultos mayores, a las personas con discapacidad permanente, a los indígenas y afromexicanos y a los jóvenes. En estos tiempos difíciles que atraviesa nuestro país, sin distinción de colores y de partidos, es necesario que nos pongamos de acuerdo para llevar a buen plano y sea nuestra Carta Magna el máximo texto que garantice la protección de estos derechos. Hoy tenemos la oportunidad de sumarnos a la acción emprendida por el Congreso de la Unión, en el que el avance por establecer constitucionalmente el bienestar que favorezca a los que menos tienen, seguramente será bien recibido por el pueblo de México y por el pueblo de Guerrero. Pero lo más importante de hoy es que como representantes populares estaremos cumpliendo nuestra responsabilidad ante nuestra gente, ante nuestros ciudadanos, ya que nuestro Estado se encuentra en los primeros lugares de pobreza y marginación. Con esto, el Estado de Guerrero se suma a las primeras entidades federativas que aprueban la reforma constitucional en favor de los sectores más vulnerables del país. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche CN6 Noticias